Ay, 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 como sufro Amor, 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 amorcito de mi alma Solo tú, es quien puede ser la última palabra Di que sí por favor, y calme ese dolor Que yo siento por ti Di que sí, di que sí Mira que yo sin ti me voy a morir Di que sí, mamacita Eres tú el deseo de vivir La ilusión de mi alma Dime tú, que me vas a querer Bueno, encuentro la calma En mis noches te veo venir A mi cuarto llegar Y me lleno de ti Pero al despertar Yo te busco y no es más Y me siento infeliz Y me lleno de ti Y me lleno de ti Y me lleno de ti Gracias, por favor Gracias, por favor